Recuerda que sostenemos tu mano a través de todas las circunstancias, calmadas o caóticas. Puesto que estamos totalmente en paz, puedes apoyarte nosotros y tomar prestada nuestra serenidad cuando quieras. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.